Las tentaciones de Jesús y de su Iglesia En la primera tentación, el maligno le sugiere a Jesús que actúe pensando en sí mismo, que busque su propio interés y se olvide del proyecto de Dios. Siempre que la Iglesia busca su propio interés, olvidando el proyecto del reino de Dios, se desvía de Jesús. Siempre que los cristianos anteponemos nuestro bienestar a las necesidades de los últimos, nos alejamos de Jesús. En la segunda tentación, el maligno propone a Jesús hacer su entrada triunfal en la Ciudad Santa, descendiendo de lo alto como Mesías glorioso, porque Dios lo protegerá. Jesús ante esta tentación reacciona rápido. Él no pondrá a Dios al servicio de su gloria, no hará señales del cielo, sólo signos para curar enfermos. Siempre que la Iglesia pone a Dios al servicio de su propia gloria, para mostrar su propia dignidad, se desvía de Jesús. Cuando los seguidores de Jesús buscamos quedar bien, más que hacer el bien, nos alejamos de Él. En la tercera tentación, el maligno hace a Jesús una oferta asombrosa, le dará todo el poder del mundo con la condición de que se postre ante Él y lo adore. Jesús reacciona violentamente, vete, Satanás, sólo al Señor tu Dios adorará. Jesús tiene claro que su misión en este mundo es servir a quienes viven oprimidos, que el reino de Dios no se impone con poder, sino que se ofrece con amor. La Iglesia de Jesús, el Señor, tiene que huir de todas las tentaciones de poder, gloria o dominación, gritando con Él, vete, Satanás. El poder mundano es una oferta diabólica. Cuando los cristianos vamos buscando el poder, nos alejamos de Jesús. El poder mundano es una oferta diabólica.